Estamos en el puente sobre el río Moquegua. Al fondo lo que vemos es el llamado el alba normal. Estamos en la ciudad de Hilo, en el puente que viene desde el sur. Este es el distrito de Pacocha. Y esta es la desembocadura del río Moquegua. Y esta playa que viene a continuación se llama la playa de Hilo. Esta es la playa de Hilo. Más que hubo. Estamos en Hilo.